No se pierda este Jeep 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Controles de audio en volante dirección. Control de tracción. Control de estabilidad. Sistema antibloqueo de frenos. Bluetooth. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Tapetes de piso. Ruedas de aluminio. Control de velocidad de crucero. Arranque sin llave. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tracción en las cuatro ruedas. Radio AM FM estéreo. Bolsas de aire de pasajero. Lámparas antiniebla. Computadora de viaje. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Número 6. Díaz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.